El diabetólogo Antonio Somarriba afirma que en este mes de diciembre es donde hay muchas tentaciones con los dulces y es la época de riesgo a pacientes que padecen la diabetes, por lo que estos deben de tener mucho cuidado. Y estas tentaciones provienen de la gran variedad que tenemos de dulces, como el gofio, el almíbar, la yotec miel, todo lo que tradicionalmente se brinda en esta época navideña. Entonces es una época de riesgo para los pacientes diabéticos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que si los pacientes, a pesar de que estén controlados todo el año y llega la navidad, entonces ellos comienzan a probar todas esas delicias. Como les digo, son pequeños pecados, pero eso lo que provoca es elevaciones enormes de la glucosa, la cual puede afectar de manera directa los órganos vitales, el corazón, el ojo, los riñones, la neuropatía, todas esas complicaciones de que tanto se hablan cuando viene esta época y comienzan a descontrolarse, pueden ser gatillos de disparo para crear esas complicaciones. Somarriba insta a estas personas con este padecimiento a evitar complicaciones a final del año. Por ejemplo, si usted toma, ¿cómo se llama? Nancite en miel, entonces puede aumentarle a 400 o 500 la glucosa. Si eso pasa, puede afectar el ojo porque eso llega al cristalino y prácticamente no va a poder enfocar bien, entonces va a tener la visión borrosa. No creo que a nadie le guste tener la visión borrosa, sobre todo en esta época, porque va a pasar por lo menos una semana o dos semanas para que vuelva a disminuir o a controlarse la glucosa y no va a poder ver bien. Entonces, el objetivo es evitemos todas aquellas cosas que nos pueden provocar alteraciones en nuestros órganos, en el ojo, en el corazón, en la presión arterial incluso. Entonces, preferiblemente, comer de lo que hay en Navidad, la gallina, las cosas del arroz, los frijoles, pero no comer los postres tradicionales porque esos son los que te van a causar daño en la retina, daño en el cristalino, en las cataratas, etc. Daño en el corazón, hipertensión arterial, todo eso. Entonces, evitemos complicarnos al final del año para que después, en enero, no vayamos a estar mal.